¿Qué es la arquitectura italianizante? Entonces, arquitectura italianizante, ¿qué tenemos? Tenemos arquitectos que van a llegar fundamentalmente de dos lugares de Italia, de la Academia de Brera de Milán y de la Academia Albertina de Turín, y después van a venir de otras academias, pero fundamentalmente de esos dos lugares. Bueno, por ejemplo, el padre Vespignani va a estudiar en la ciudad de Módena, y va a haber otros que estudian en Roma, pero por lo general predominan esos dos lugares. Fíjense, Nicolás Canales, Juan Antonio Busquiaso, que desarrolla las reformas de la Plaza de Mayo, la abertura de la Avenida de Mayo, Francesco Tamburini, que va a desarrollar una gran cantidad de obras de Estado. Por ejemplo, la remodelación de la Casa Rosada. El Fuerte de Buenos Aires tuvo una historia compleja, donde Francisco Tamburini le va a dar un cierre, unificando distintas estructuras bajo un envolvente neorenacentista. ¿Está claro? Después el discípulo de Tamburini fue Vittorio Meano, que va a proyectar el Congreso de la Nación, y después van a venir otros, muchos otros, pero esos son los más importantes. Si hablamos de los dos más importantes de esta etapa, Tamburini, que unió los dos edificios que estaban en lo que era el Fuerte de Buenos Aires, el Correo que mandó construir Sarmiento y la Casa de Gobierno de la Etapa de Roca, el Teatro Colón, que luego lo van a terminar su discípulo y luego un francés, el hospital de clínica, el primer hospital de clínica, el Departamento Central de Policía, que después lo va a seguir Busquiaso, diseñó edificios que son nítidamente italianizantes, incluso algunos de estos tienen la estructura del palazzo, del patio interior. Y después va a venir su discípulo Vittorio Meano, que va a terminar el Teatro Colón y va a proyectar el Congreso de la Nación. Entonces, fíjense la etapa italianizante, que ustedes ya la vieron cuando analizamos el Renacimiento. Arquitectura de grandes edificios, ya dijimos, Casa Rosada, Palacio de Congreso, Teatro Colón, pero hablemos también de la arquitectura modesta, de barrio, que van a traer los albañiles y maestros mayores de obra italianos. Está esta estética de la casa, que es un pequeño palazzo, basamento, desarrollo del edificio con elementos arquitectónicos decorativos clásicos, arco de medio punto, frontón griego, pilastras, y una gran cornisa que remata el edificio en forma de terraza, como el Palazzo Italiano. Bueno, hay un sinnúmero de estos ejemplos en Buenos Aires, que el turista menos avisado confunde con arquitectura colonial, pero bueno, ustedes ya saben que no, que es fin del siglo XIX, arquitectura popular italiana. Maestros mayores frentistas, esta es la típica Casa Chorizo, se entra por un lateral, un largo, un semipatio, y las habitaciones alrededor. Y tenemos como referente de este periodo, arquitectos como Busquiaso también, autor de la fachada de la... cementerio del norte, primer cementerio público, y todos estos arquitectos italianos van a ser muy prolíficos en su obra. Tamburini también tiene obra en la provincia de Córdoba, el Banco de Córdoba, la ópera de la ciudad de Córdoba, Teatro San Martín, ¿verdad? Es de Tamburini. Es decir, Tamburini, si nos ponemos poco, pero si nos ponemos ahora el listado de su obra, es muy cuantioso y sin autocad. No solo en Capital, sino en el interior del país. ¿Qué escuelas? La escuela del Mariano Acosta, de Tamburini, muchas escuelas normales, en la época del normalismo, Córdoba, San Luis, Concepción del Uruguay, las escuelas normales con un patio, las aulas alrededor. El colegio Nacional de Mendoza hay como 5, ¿cuál será? Y el colegio, supongo que va... ¿El colegio de Mendoza Central? Para mí es que es el más antiguo. Ah, el de Mendoza, dijiste? Claro. Claro, el más antiguo que está al lado de... No hay un hotel, también hay al lado del colegio que tiene un patio central. Sí, sí, sí. Yo fui a uno de esos 5 colegios, pero debe ser el Universitario Central por la fecha. El colegio central, sí. Yo creo que sí, estoy seguro. Bueno, en fin. Fíjense la estética del resurgimiento italiano, ¿no? En estos proyectos de Tamburini, que tenemos la casa del presidente Juárez Selman, demolida en lo que es Paseo Colón. Proyecto de Biblioteca Nacional. Después tiene obra en Uruguay, ¿no es cierto? La legislatura. Y le va a recordar a nuestros edificios de... El Parlamento, sí, está allá, tuvo su proyecto para nuestro Parlamento, pero después lo va a realizar Meano con otro proyecto. ¿Qué más tenemos? El Departamento de Policía, que está aquí en la Avenida Belgrano. La Facultad de Medicina, que hoy es sede de la Facultad de Ciencias Económicas, pero que por eso tienen el frontón alegoría de la medicina. Y del otro lado está la Morgue, sobre Viamonte. ¿Qué más tenemos? Bueno, el Teatro Colón. Y una serie de edificios que no se llegaron a realizar, pero tiene esta etética ecléctica. No sé si se ve el clasicismo italiano, pero muy recargado, ecléctico. Este es el discurso del resurgimiento italiano. Para muchos, despectivamente le van a decir pastiche o arquitectura pastelera con demasiado ornamento. Bueno, el proyecto del Palacio de Justicia y del Palacio del Congreso, la Biblioteca Nacional, que nos ejecutaron, el Teatro Colón y la Casa Rosada, que, como decíamos, había dos edificios gemelos y Tamburini le va a hacer un envolvente referido al Palazzo, a la tipología del Palazzo Renacentista. ¿Se quedó aclarado? ¿Más o menos se da cuestión? Bueno, en el próximo video, si hay tiempo, vamos a hacer una referencia puntual a la Casa de Gobierno. de la Casa de la Casa de Gobierno, Gracias.